Pedro Armas, Procurador Regional de la Libertad, informó que faltan recuperar cuatro terrenos vía extrajudicial que permanecen invadidos. Precisó que algunas hectáreas están destinadas a los proyectos de solución definitiva de las quebradas. Hemos recuperado este año, comenzando el año hemos recuperado un terreno con aproximadamente 20 hectáreas y el año pasado, en la última recuperación que hicimos, hemos recuperado 70 hectáreas ubicadas acá en el sector El Tablazo. En estos momentos tenemos en camino cuatro recuperaciones extrajudiciales, ya que han sido favorables y que eso pues estamos coordinando con las comisarías para llevarse a cabo el día y hora para las recuperaciones extrajudiciales. Bueno, en primer momento tenemos estas áreas que están destinadas para los proyectos emblemáticos que son integrales, San Ildefonso. Aproximadamente tenemos un promedio de 26 hectáreas en un sector y en el otro tenemos de 40 hectáreas. Esos son los primeros. El funcionario indicó que hay otros procesos que se encuentran pendientes para el retiro de invasores en tierras que se ubican en la provincia de Ascope y Virú. Para ello sostuvo una reunión con las autoridades regionales y jurídicas para evaluar acciones legales. Sobre todo pues no dejarnos vencer por estas mafias de traficantes de tierras, que nosotros vamos a tomar todas las acciones legales para poder denunciar porque no vamos a permitir que se apropien de tierras del Estado y sobre todo pues sea para bien propio porque ellos se encargan de vender esas tierras a gente muy pobre y que al Estado más adelante pues le va a costar muy caro para poder invertir en agua, en luz, desagüe. Entonces es muy importante de que esas tierras sean destinadas para proyectos inmobiliarios para que el Estado pues pueda brindarle a las personas de recursos económicos. ¿El Ministerio Público qué se está aportando? Bien, el Ministerio Público también, nosotros hemos dicho de que ellos como representantes de la legalidad, de que ellos pues estén atentos ante cualquiera denuncia que hagamos nosotros porque estas personas ingresan a nuestras tierras, ocasionan daños porque queman pues nuestras casetas, nuestros palos y nosotros hacemos la denuncia porque si se da es un tema de fragancia y que también actúen con todo el peso de la ley. Además, invocó a aquellas familias no comprar lotes de propiedad del proyecto especial Chavimochic y otros.